El Papa Francisco había denunciado el Domingo de Ramos la indiferencia con relación a los refugiados de guerras. El tío Pascual que concluyó con la vigilia y la Pascua de Resurrección tuvo varios mensajes. La Cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido el mal del mundo. Vivir la Pascua significa entrar en el misterio de Jesús que muere y resucita por nosotros. Jesucristo ha resucitado, el amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte y la luz ha desterrado a las tinieblas.